Perdón, Pancho, pero esto se va a poner muy porno. Bájame y cierre. Dios. ¿Y vos quién sos, Momerto? No puedo ceder las patentes tan locos. Déjala. Tengo tíos por todo el edificio. Y yo tengo primos en todo el conurbano. ¡Flaca! ¡Joder! Barba, tirame un centro. ¿Está bien? Acá está. El micro. Si va a quedarse en esta comunidad, primero tiene que ver al rabino Mendes. ¿Cuál es tu nombre? ¿Shalom? ¡Shalom! No mientes de que nos dijo hola, Sara. Es diferente a todos. A mí me parece divertido. Quiero darle la bienvenida a un joven que ha regresado. ¿Cómo anda la rusada? ¿Bien? ¿Qué es esto? Soy testigo de un asesinato. Los asesinos me están buscando para matarme. Lo vamos a agarrar sin mucho trámite. ¿Entendido? Lo que pensé hacer es aprovechar la situación para hacerme unos manguitos. ¡Oye! ¡No! ¡Ese boludo! Te tengo. ¿Te estás robando un auto? Lo estoy pidiendo, prestado. Saluda a Dios de mi parte. ¡Gracias, barba! ¿De una mierda le vamos a encontrar. Gracias.